El día 6 de febrero de 2014, al menos 15 personas murieron en la playa de El Tarajal, en Ceuta. Intentaban llegar a España y recibieron violencia. Buscaban una vida nueva y encontraron muerte. Cinco años después, seguimos manteniendo viva la llama de la memoria hasta que se haga justicia y estos hechos no solo sean esclarecidos, sino que no queden impunes. La muerte de 15 personas ya de por sí es grave, pero además la posterior gestión donde se ha obstaculizado la investigación y aún siguen sin identificar cuatro cuerpos, sus familiares no han podido dar una sepultura digna, ni mucho menos se ha reparado el daño. Son el nítido reflejo de una Europa que avergüenza, que levanta muros y vallas. Una Europa hipócrita que externaliza sus fronteras, financiando a terceros países para que custodien los muros. Por todo esto, Europa es responsable, porque también expolia y se abastece de las riquezas del sur e impide el paso de todas aquellas personas que deja sin recursos. Por ello, ahora más que nunca, decimos alto y claro, Europa mata. Bajo los lemas, ni en caliente ni exprés, las devoluciones son ilegales, transcurrió este sábado pasado la sexta marcha por la dignidad celebrada en Ceuta, en memoria de los 15 africanos fallecidos la mañana del 6 de febrero de 2014, cuando intentaban bordear el espigón del Tarajal para llegar a las costas españolas, mientras la Guardia Civil lanzaba pelotas de goma y botes de humo. —No son muertes, son asesinatos —gritaban los asistentes al comienzo de este emotivo recuerdo a las víctimas, donde participaron centenares de personas. Cinco años después, nos unimos al sentimiento de dolor e indignación y desde aquí animamos a que más personas se unan a nosotros para exigir el esclarecimiento de estas muertes, para que no queden en la impunidad y para que el daño sea reparado. Escuchemos el manifiesto de la sexta marcha por la dignidad que fue leído directamente desde la playa de el Tarajal. —Bueno, el 6 de febrero de 2014, al menos 15 personas murieron en esta misma playa. Intentaban llegar a Europa y lo que recibieron fue pelotazos de goma cuando luchaban por no ahogarse en el mar. Buscaban otra vida y encontraron la muerte. Hoy, cinco años después, nos reunimos de nuevo aquí en esta sexta marcha por la dignidad para mantener viva la llama y la memoria. Nos unimos para exigir que se cumpla la legalidad internacional, que se haga justicia y que estos hechos no queden impunes. Alzamos la voz porque, tras haberse reabierto el caso por la audiencia prevencional de Ceuta, continuamos a la espera de que la investigación avance y de que podamos escuchar la declaración de los testigos y supervivientes de la tragedia. No olvidamos y seguimos pidiendo la identificación de cuatro de los cinco cuerpos que ya tienen el cementerio de Santa Catalina y consideramos esta falta de humanidad como una ofensa contra las víctimas y sus familias y contra la justicia. Las al menos 15 muertos del Carajal y todas las muertes, violencia y represión en nuestras fronteras son el reflejo de una Europa que nos avergüenza, una Europa fortaleza que levanta muros y vallas para separarnos, una Europa que expoya y se abastece de las riquezas de los sures que impide el paso de todas aquellas personas que ha dejado sin recursos, una Europa hipócrita que externaliza sus fronteras financiando a terceros para que cueste bien nuestros muros. Hoy, más que nunca decimos alto y claro, la Europa fortaleza mata, continuamos siendo testigos de esta guerra de expulsiones y devoluciones y queremos que estas prácticas no se sigan sucediendo porque no respetan la dignidad y los derechos de las personas. que cesen las devoluciones de menores marroquíes, que cesen las devoluciones exprés. El actual contexto migratorio y sus fronteras generan espacios de no derecho e inclusión nuevas formas de esclavitud modernas. sentimos rabia, impotencia y una enorme vergüenza y tristeza al ver cómo nuestro gobierno actual bloquea la salida de barcos de rescate, dejando que personas mueran en el mar o inyectando millones de euros a países como Marruecos para que, entre otras cosas, instale nuevas concertinas allá donde no se pueda cuestionar a la Europa que hace al arte de ser defensor de derechos, defensora de derechos. Esta es la sexta vez que hacemos esta marcha hasta el espigón del Tarajal y seguiremos viniendo hasta que haya justicia y reparación para las víctimas y familiares del 6 de febrero hasta que no dejemos de ver muerte, violencia, impunidad y vulneración de leyes y derechos humanos cada día en nuestras fronteras. Mientras sigamos viendo cuerpos mutilados en las vallas y vidas alojadas en el mar, que nadie dure que cada año seremos más quienes vendremos a decir ninguna persona es ilegal ni en caliente ni exprés las devoluciones son ilegales ¡Tarajal, nunca más! 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 En otro orden de ideas te cuento que seguimos trabajando en la agenda política contra el racismo. Se trata de una iniciativa que diferentes personas y colectivos hemos lanzado desde hace unos días en la que invitamos a personas y colectivos migrantes a que nos hagan llegar sus propuestas para frenar el racismo. Esta iniciativa se origina básicamente con dos cuestiones de fondo, la primera es si somos capaces de organizarnos y articularnos en torno a una agenda común en la lucha contra el racismo. Porque no es la primera vez que escuchamos reflexiones de diferentes voces que van en el sentido de hacer nuestra propia agenda, una agenda emancipatoria, libre de tutelas, de paternalismos, donde seamos nosotros quienes tomemos el liderazgo. Y esta es una excelente oportunidad para demostrarlo. ¿Somos capaces de organizarnos y articularnos en torno a una agenda común en la lucha contra el racismo? Y la segunda cuestión sería, ¿vamos a responder a los discursos de odio anti-inmigrante y racista que salen desde las propias instituciones, medios de comunicación o cargos políticos, o nos vamos a quedar callados? Sabemos que los próximos meses serán muy críticos, porque ya hemos visto que las personas migrantes estaremos en la mira de estos mensajes anti-inmigrantes, y además mentirosos y cobardes. ¿Nos vamos a quedar callados? Ya hemos visto también que la izquierda blanca no va a dar una respuesta contundente. No lo ha hecho, ni lo hace, ni lo hará. Porque ni siquiera es capaz de revisarse el racismo interno y ver su papel en el refuerzo del racismo estructural. No lo quiere ver, lo niega. No tiene una actitud de escucha hacia nosotros, y solo sabe responder con negación, con paternalismo o usando el discurso utilitarista. Tenemos que ser nosotros mismos quienes seamos capaces de auto-organizarnos, articularnos, responder y defendernos por nosotros mismos. Pero tenemos que empezar ya. Por tanto, si eres una persona migrante, cuéntanos, ¿qué problemáticas o violencias sufres tú y tu familia en tu vida cotidiana por causa del racismo? ¿Y cuáles serían tus propuestas para solucionar y frenar esas violencias? El enlace para enviar tu reflexión es bit.ly barra por una agenda contra el racismo. O si eres parte de un colectivo migrante y les gustaría implicarse más activamente en esta iniciativa, contáctanos para más información al correo electrónico podermigrante.frentealracismo.com Como titulares más destacados de esta semana, en esta ocasión te recomiendo las entrevistas a la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie y a Melivea Obono, escritora e investigadora sobre temas de mujer y género en África, publicadas en el portal QuienyQué.com y ElSaltodiario.com respectivamente. Chimamanda Ngozi reflexiona sobre la participación que tienen las mujeres afro en los medios de comunicación, sobre el feminismo en el que la autora, lejos de considerarse un ícono del feminismo, se describe como una relatora, narradora, contadora de historias y artista. También habla sobre los tres temas que la tocan porque ella los vive en carne propia, la injusticia, los asuntos relacionados con el género y la raza. Por su parte, Melivea Obono habla sobre su literatura, a la que define como feminista y LGTBI. Escribe sobre la situación de la mujer y sobre la situación de las minorías sexuales en Guinea Ecuatorial, en África. Una literatura que reivindica, que propone alternativas de convivencia y la inclusión de esos colectivos. Una de sus reflexiones interesantes es su definición sobre el patriarcado. Dice que el patriarcado es matar a una mujer manteniéndola viva. Tú estás viva porque respiras, pero tu existencia es la nada, está anulada. Es como colocar a una persona en una prisión, pero al menos en una prisión te dicen, estás aquí condenada porque tienes que cumplir la pena de seis años. El patriarcado no te dice cuál es tu delito. Haber nacido mujer es el delito del patriarcado. El patriarcado es matarte como persona. En esta línea te recomiendo también el artículo de Pastora Filigrana, titulado Las feministas contra los CIES, publicado en ctxt.es, donde resalta el encuentro estatal del 8M, celebrado en Valencia hace unas semanas, que ha marcado la hoja de ruta y las reivindicaciones que articularán la huelga feminista. Y reflexiona en que en el feminismo han pasado de los titulares a las exigencias concretas, en las que más allá de la autodeclaración como movimiento antifascista, anticapitalista, antirracista y anticolonial, han incluido las firmes exigencias del cierre de los centros de internamiento para personas migrantes y la derogación de la ley de extranjería. Es un acto de coherencia política, donde el movimiento feminista ha hecho suyas las reivindicaciones que, desde un feminismo racializado, vienen manteniéndose contra el racismo institucional. Filigrana explica muy bien qué son los centros de internamiento y la ley de extranjería y por qué hay que abolirlos. Porque no se trata de que la igualdad de un grupo sea reconocida, se trata de cuestionar un poder que concede derechos y reconocimiento en base a criterios excluyentes. Si quieres profundizar en estas y otras noticias y quieres estar al tanto de los titulares más destacados, te recomiendo seguirnos en la página de Facebook Somos Migrantes. La dirección es facebook.com barra Migrantes Somos. También te animo a unirte a nuestro grupo de Facebook para estar más en contacto. Búscalo con el nombre de Poder Migrante, donde estamos haciendo una comunidad contra el racismo. Y por último, si te apetece echar un vistazo, te invito a visitar mi blog personal donde voy publicando algunas reflexiones de vez en cuando. victorpol.wordpress.com ¡Suscríbete al canal!